Hola Dolphin fans, mi nombre es Jennifer y yo soy una de las porristas internacionales para los Miami Dolphins. En el programa de esta semana te voy a contar las últimas noticias del jugador defensivo Cam Wake y hemos firmado algunos jugadores legendarios para el equipo en esta edición de Dolphins Internacional. El sábado pasado los Miami Dolphins anunciaron que firmaron el jugador defensivo Cam Wake para una extensión del contrato durante la temporada del 2018. Cam obtuvo 11 y medio sacks, 5 4 fumbles y una intercepción este año. Parece que seguiremos viendo más del número 91 en Acqua y Naranja los domingos. Esta semana los miembros del Salón de la Fama del NFL, Bob Greasy, Dan Marino y Larry Little, junto con los legendarios jugadores de los Dolphins, Nat Moore, Keane Bocamber y Sam Madison firmaron contratos con el equipo. Ahora, sé que a todos nos encantaría ver a estos grandes Dolphins jugadores jugar una vez más. Pero mientras todos volvieron a firmar con el equipo, también se retiraron oficialmente como miembros de los Miami Dolphins. Sin embargo, su legado vivirá para siempre. Bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes esta semana. Si quieres ver episodios anteriores, visiten Miami Dolphins en su canal de YouTube. Quédense con nosotros para más noticias y acceso a los Miami Dolphins. ¡Go Finns!